Que Dios le siga bendiciendo mi gente de América Latina Me han pedido una canción que es hermosísima Se llama Resucitó, Él no pereció, es lindísima Me la han pedido en La Mayor Vamos a hacerla en el nombre de Cristo para que usted la pueda tocar allá en su país Dice así Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas Y aunque murió, te quiero decir Que Él vive Y junto con Él resucitará Todo el que al Calvario mire Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo, nada de tenerlo podía Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas Y aunque murió, te quiero decir que Él vive Y junto con Él, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Nada de tenerlo podía Él no pereció, Cristo no pereció Cristo no pereció, Cristo dejó la tumba vacía Cristo no pereció, Cristo no pereció Él no pereció, Él no pereció Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Así como Jesucristo se levantó Tú y yo nos vamos a levantar Si miramos al Calvario también ¡Hallelujah! ¡Hareluía! Gracias por ver el video